La caravana del juguete de la fórmula presidencial del FMLN de Hugo Martínez y Karina Sosa llegó a Usulután. Decenas de familias se concentraron en el parque de Barrio El Calvario para que sus hijos e hijas recibieran un juguete. Estamos muy contentos de recibir esta caravana, pues es un acercamiento hacia los niños y a las niñas que también traele mucha felicidad, tranquilidad, que los niños también disfruten este día, verdad, con su juguete. El partido de izquierda dice sentirse satisfecho por el respaldo que han recibido de la población usuluteca, con la cual han tenido diversos acercamientos. Con todo lo que nos ha hecho las visitas, la población, pues, quiera si o no, ha intercambiado lo que ha sido la parte esta de los logros, pues, y también qué esperan de la fórmula presidencial del FMLN. La fórmula presidencial destaca la importancia de la inversión del gobierno central en el departamento que en el pasado fue el granero de la república y el apoyo a los diferentes sectores. Y Hugo ha sido bien categórico en decir, pues, de crear los polos de desarrollo para traer más oportunidades a todos y incluir a la juventud, que también ellos sean parte de la construcción de una sociedad con equidad y también con justicia social. En esta caravana, cerca de 800 niños de la cabecera departamental recibieron su juguete. Horas más tarde se movilizaron hasta el municipio de Jiquilisco para llevar alegría a más niños y niñas. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.